Sí, un hecho histórico para los cauceteros, primero porque es la segunda comisaría de nuestro departamento, siempre funcionó la comisaría novena, es la quinta dependencia que se pone en funcionamiento de la Policía de San Juan a partir del 2019. La verdad que muy satisfechos con lo que hemos logrado en materia de seguridad. Por supuesto que Caucete sigue creciendo y tenemos que seguir avanzando, ¿no? Pero la verdad muy contentos y para este barrio, que es el barrio Pie de Palo, que se inauguró en el 2021, que es un barrio que contiene ex nueve villas, nueve asentamientos que se han reubicado acá en este querido barrio Pie de Palo. Necesitaba urgente el funcionamiento de la comisaría, así que estamos muy contentos y con muchas expectativas, por supuesto, en cómo esto va a ir transformando esta comunidad también. Es una obra que además es modelo, un prototipo de comisaría acomodada a las necesidades del siglo XXI, que tiene previsto el trabajo en conjunto dentro de la comisaría entre fiscales y policías, que es el trabajo que ha venido a traer con un cambio cultural el sistema de flagrancia y los sistemas acusatorios. Acá tendrán esas comodidades para que fiscales y policías puedan trabajar en conjunto, salas de monitoreo, salas de video que va a permitir transmitir audiencias sin necesidad de traslado de detenidos al Poder Judicial, calabozos que están previstos para hombres separados de mujeres y dar las mejores condiciones allí, como también calabozos especiales prendidos por contravenciones y faltas, distinto al calabozo del detenido por la comisión de un delito y de esta manera con las comodidades necesarias para que tanto el personal policial tenga garantías, seguridades en la prestación del servicio y la comunidad también se vea de esa manera favorecida con mejores condiciones para todos.